Bueno, les cuento que la dichosa encuesta de la firma, la prestigiosa firma Galo sigue teniendo problemas. Los cuestionamientos han sido demasiado críticas al método utilizado, críticas a las cifras presentadas. Ahora, los partidos que la han analizado dicen que eso está vilmente manipulada, que es una chapuza prácticamente lo que se ha hecho. Crítica del PLD, crítica de la fuerza del pueblo, crítica de otro partido. Y uno tiene que irse acostumbrando al mundo de los años electoral y preelectoral, donde las encuestas abundan. Y las reacciones son múltiples. Por eso, uno le exige a los encuestadores, a las firmas responsables de hacerlos que hagan un trabajo bien hecho, a los fines de que no sean tan visibles los errores que lleven a cuestionar la encuesta y a cuestionar la firma que la hace. Bueno, don Alfredo, a propósito, vamos a escuchar un audio. ¿De quién? De Rafael Acevedo, el presidente de Galo, donde él reconoce, cuando los muchachos puedan, no lo... Pero él reconoce que pudo haber algún tipo de imprevisión, de que quizá no tuvo el rigor científico adecuado. Ah, él lo reconoce eso. Él lo reconoce. Ah, no, pero entonces es peor de lo que yo me imaginaba. Yo creo que eso él estaría dispuesto a repetirla. Estaría dispuesto a repetirla. Parece que los muchachos están teniendo problemas para... Bueno, mire, en lo que ellos lo ponen, en lo que ellos lo ponen... ¿Y qué fue? ¿Le hicieron una entrevista en alguna estación? No, mire lo que yo infiero, por lo que yo... No, pero ¿dónde fue que les lo entrevistaron? Él habló en el sol de la mañana, el programa El Sol de la Mañana. ¿Hoy? Sí. Hoy en la mañana. Porque la encuesta la presentaron en El Sol de la Tarde. Exactamente. Y hoy habló en El Sol de la Mañana. Mire lo que pasa. Yo infiero por lo que escuchó. Ahorita lo escucharemos. Yo eso no mandé de nuevo a los muchachos. A ver si ahora lo pueden poner. Miren, no se puede confiar mucho en los muchachos, porque le dimos eso antes de comenzar el programa. Un fracaso, un fracaso. Pero bueno, mire, don Freddy, ¿qué pasa? Parece que en la mañana de hoy yo reconozco que no estaba oyendo el programa, porque yo... ese es mi programa preferido. Yo prefiero poner hoy mismo a la Super 7. Entonces no estaba oyendo El Sol de la Mañana, sino que me mandaron el audio. Entonces, ¿qué pasa? Parece que en El Sol de la Mañana estaban criticando, parece que llevaron incluso técnicos, expertos en temas de encuestas, y estaban presentando todas las fallas técnicas que tenía la encuesta, que evidentemente tenía que arrojar resultados distorsionados. O sea, llevaron un estadígrafo a analizarlo. Entonces, parece que él, al ver la crítica asertiva, entonces llamó y se quiso excusar, diciendo que bueno, que él reconoce que fue hecho demasiado rápido, que quizás la muestra no fue tomada de la manera adecuada, que pudo faltar alguna que otra cosa, y que él la va a revisar, y que si es necesario, él la hace de nuevo. Eso, lo primero es que yo no me voy a creer eso. No, nunca. Yo eso no me lo voy a creer. Si él fue el que la hizo y admite que está mal hecha. Yo no me voy a creer eso. Yo obligatoriamente tengo que creer que hubo una verdadera manipulación a propósito. Y entonces, me permito hacer esta analización, Fred. Mire, en el día de hoy, aparece... Ah, bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. En última instancia, se le atacó un comité de la Junta Central Electoral. No tenemos problema con eso. Para nada. Pero, en fin, quizás fue un poco rápida. La metodología de presentarla fue nueva. Espero, voy a revisar toda la base, todas las críticas que usted está haciendo. La voy a revisar. Y si hubiera que hacerla, pues la haríamos de nuevo con muchísimo gusto. Muchas gracias, Rafael. Para mí, y para mi familia, y para la gente que trabaja aquí en Gano, el tema se llama la República Dominicana, el futuro del país. Y aquí, el presidente de esta empresa, lo tengo aquí en mi escritorio. Se llama Jehová Jiré. Perdónenme los que no creen en Dios, pero aquí se cree en Dios. Y somos humanos. Y si quieren, si hubiera errores, y lo vemos que son de verdad, lo hacemos de nuevo, otra vez, completita, con todo el gusto. Aunque no le guste a quien no le guste, la verdad es lo único que nos compromete a nosotros en esta empresa. Muy bien. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias a ustedes. Gracias. En honor a la verdad, parece que el error es grave. Sí. Y fue evidenciado. Porque al admitir eso, que la encuesta se hizo rápida y que está dispuesto a hacerla de nuevo, ya... Eso es decir que hizo un disparate. Sí, sí. Bien, entonces... No, y además pierde el crédito la firma. Y yo voy a decir lo siguiente, miren. Yo voy a... porque uno tiene que enlazar los acontecimientos políticos para determinar por qué surge esta encuesta con errores, errores garrafales, que no fueron, ni que por un error humano. Eso fue deliberado. Deliberado fue eso. Con un fin político, y lo voy a analizar. Miren. Yo había dicho aquí varias veces, don Freddy. El PRM cometió un error con el caso Calamar. Va a empujar la alianza de PLD, PRM y PRD y los partidos emergentes. Le van a... está adelantando una alianza opositora. Está adelantando una alianza opositora. Y yo pienso que no fue que cometió un error, sino que ya sabía, yo voy tratando de ir un poquito más lejos, que ya sabía que esa alianza iba, que se estaba negociando. Si me pueden poner la imagen, por favor, del periódico que dice que ya Leónel Fernández, Luis Sabinader y Miguel Vargas Maldonado, se pusieron de acuerdo para la alianza. Entonces. Bueno, quizá no sea tan así. Yo me voy con los planteamientos que dan cuenta de que se está produciendo un acercamiento entre los tres partidos. El PRD, el PLD y la fuerza del pueblo, pero no que hayan ya pactado. Mira, don Freddy, mire, aquí dice de esta manera. ¿Quién escribe eso? Porque uno a veces, como es cierto que hay veces que sale una información y tú tienes que ver la fuente. Esto lo publica el portal de Nuria Piedra, que es una investigadora, que es muy difícil que usted lo encuentre hablando de tonterías. ¿Quién escribe eso? Carlos Ozi Pérez, un periodista que goza de mi credibilidad. Dice, mire cómo dice, alianza electoral PLD, fuerza del pueblo y PLD, ya cuenta con espaldarazo. De Leonel, Dalino y Miguel Vargas Maldonado. Así que dice. Entonces, yo digo lo siguiente, yo digo lo siguiente, yo digo lo siguiente. Para mí, ese mamotreto de encuesta que salió ayer antes de ayer, sencillamente trata de contrarrestar el impacto de esta alianza. Fíjense que la alianza, la alianza, ¿qué dice la encuesta? Mire, dice. No, la encuesta dice que Luis Abinader se va en todos los escenarios. Es decir, que le gana la alianza. Que se va en la primera vuelta, claramente. Y que si va a una segunda, también gana. Le gana la alianza, es lo que quiere decir. A la alianza que yo se ve que viene. Él dice, yo creo que me van a hacer de media que en esta, en esa. Que dice hace de media que Luis Abinader y Leonel Fernández tienen la misma tasa de rechazo. La misma tasa de rechazo. No, no, la GALU le da a Leonel una altísima tasa de 36%. Estoy haciendo la comparación. Pero a Luis no le da tan alto, ¿no? A C de media dice, que en esa sí yo creo. Que están parejos. Que están parejos. Este dice que Leonel está más alto de lo que dice a C de media. Y a Luis Abinader lo baja. Pero fíjate esta variable. Don Freddy. El 70% de los encuestados son del PRM. Ah, no, pero así, ¿no? La encuesta lo dice, no yo. Así, ¿no? Entonces. Porque en una muestra de 1.200 consultados. Y usted lo estratifica por provincia, por municipio, y lo equilibra de votantes efectivos, y le da la proporción de hombre y mujer, usted puede creer. Pero si lo hicieron en el patio del local de partido, ahí no vale. La propia encuesta, porque yo no sé cómo el señor Rafael Acevedo, que dice que el que más sabe de eso, el profesor de estadística y de encuesta, comete esos errores. Óyeme, yo no puedo creer que diga que a él, a un año de las elecciones, él diga que comete esos errores tan infantiles. Yo no puedo creer que eso es verdad. Ahora, miren, si yo traigo 10, miren qué sencillo es. Si yo traigo aquí, lo voy a poner al revés. Si yo traigo aquí 10 encuestados. Y yo sé que 7 de esos que están ahí son de la fuerza del pueblo. Empiezo por Abel. Abel, como es nuevo, lo están conociendo. Y los números le dan bajito. No representa ninguna amenaza y, en consecuencia, no crea pasiones. Eso quiere decir que necesariamente tienen que tener una baja tasa de rechazo. Pero cuando tú le preguntes, ¿por qué entonces nunca votaría? Nadie va a hablar de Abel, ¿por qué? ¿Por qué? Si no representa ninguna amenaza. Para el PRM, la amenaza es Lionel y para la fuerza del pueblo la amenaza es Luis. Ahora, si usted agarra y trae 10 personas y 10 de esas son de la fuerza del pueblo. Voy a poner al revés para que me entiendan los PRM. Sí, sí, sí. Y yo tengo ahí 10. Los otros tres no saben quiénes son. A esos 7, yo les voy a preguntar, ¿por quién usted va a votar? Y van a decir, por Lionel Fernández. ¿Y por quién usted nunca votaría? Por Luis Abinader. Entonces, los otros tres hacen lo que sea. ¿Qué pasa? Esa es una encuesta que tiene un nivel de manipulación. Porque yo estoy seguro que los peleístas, los fuercitas van a votar a favor de Lionel y en contra de Luis. Entonces, ahí saldría una tasa de rechazo bajita para Lionel Fernández y una tasa de rechazo alta para Luis Abinader. ¿Por qué? Porque la muestra no tuvo el rigor científico que tiene que tener. Entonces, eso es un disparate. Incluso, incluso, yo estoy seguro que estuvo planificado. Miren, como hace de media no dio tan duro con la tasa de rechazo. Vamos a tirar esta. Vamos a tirar esta para que se vea que yo bajé en la tasa de rechazo. Incluso, incluso, el que tiene que estar preocupado es ellos. Que en una muestra donde el 70% de los que votaron son perremeitas y van a asistir a una tasa de rechazo de un 26% que es relativamente alta. Pero, en sentido general, eso no vale ni siquiera la pena ya analizarlo porque él mismo está reconociendo que no tiene ningún tipo de rigor científico. Eso fue una cosa. Pero yo no sé cómo un hombre con tanta solvencia profesional, como dice que tiene el señor Acevedo, y una encuesta con tan bueno, tan bien acreditada en la comunidad política dominicana, se dejan conducir porque ese tipo de errores son producto de manipulaciones. No, pero evidentemente. O sea, alguien entonces metió la mano ahí para llevarlo a esos resultados. Voy a pensar que fue así. Pero entonces, yo le pregunto a don Freddy. Él no supervisa su trabajo. Porque ahora, entienda, ahora voy a ver, quizás se metió, quizás en quién intervino para que eso pasara. Él no supervisa su empresa. Pero entonces, ¿qué credibilidad yo puedo tener en esa empresa? No, así no. Así no. Así no. Así no se puede. Mire, vamos a hacer la próxima pausa. Y ya luego venimos con el segmento final de EN Meridiano.